En agosto del año pasado se integró a nuestro mercado automotor esta camioneta mediana DFSK D1, la marca significa Dong Feng Shokon, esa es la lectura que le podemos dar a esas iniciales, por supuesto que se trata de otra interpretación de la NP300 o Nissan Navara sobre esa base se construye esta camioneta y la verdad de las cosas es que entra en un segmento que es muy reñido, muy competitivo y en donde también la presencia del origen chino es dominante así que los invito a conocerla Soy Leo Pacheco y en este nuevo test drive de Chile Autos los invito a conocer la variante tope de gama de la camioneta D1, cuenta con un motor 2.3 litros turbo diesel y además caja automática, una caja automática de 8 velocidades firmada por ZF, pero antes suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recuerden que todos los sábados tenemos nuevo material para todos ustedes, ¡acompáñenme! Al empezar este vídeo dije que se trataba de otra interpretación de la Nissan Navara o la X-NP300, bueno efectivamente estas camionetas así como un par más que hay por ahí en el mercado de origen chino, toman como base esa camioneta para realizar sus productos. Ahora, ¿qué hacen las marcas? tratan de entregarle una identidad propia a su manera, a su especial manera en la mayoría de los casos y aquí tenemos por ejemplo algo muy muy interesante, no sé si se han fijado que en otros productos de origen chino tenemos el nombre del fabricante en unas letras gigantescas que abarcan todo el frontal, bueno acá no se hizo eso pero sí se puso este logo que es de FSK, muchas personas seguramente no lo conocen entonces a lo mejor hubiese sido más aconsejable sí poner el nombre o la marca y adelante pero bueno es un tema ya de que optaron, que optó el fabricante para identificar a esta camioneta D1 y si se llama D1 igual que un BID que hay igual que este que está para taxi D1 así mismo en esta mascarilla casi a prueba de bombardeo atómico no es verdad que es muy robusta tiene un montón de nervaduras detalles se ve como absolutamente sólida es un componente de polímero pero claro la hace lucir resia no con un tal muy característico también este esta firma lumínica que digamos no busca ganar concursos de belleza ni innovar demasiado pero cumple muy bien su objetivo el parachoque también acá musculatura musculatura bien digo absoluta tenemos unos refuerzos abajo en el zócalo acá los faros neblineros enquistados en estos vanos y algunos cambios de tono para darle también ese contraste sobre todo en este vano de los de los neblineros donde hay cromo pero lo que más me llama la atención es esto de verdad la mascarilla que puede gustar o no puedas encontrarla bonita fea que a lo mejor hay que cambiarla que a lo mejor hay que suavizarlo da lo mismo la verdad es que me llama la atención porque creo que por último se está tratando de crear una identidad en esta camioneta que como sabemos convive con muchas más del mismo origen en la vista lateral la propuesta es muy normal digamos no tiene grandes innovaciones arquitectónicas con respecto a los demás productos de este mismo que conviven en esta misma categoría en este caso eso sí se optó por un look al menos en esta versión un look muy aventurero muy recio ya para que también concuerde con la propuesta de la prueba tiene que haber una concordancia de estilo en este caso tenemos unas grandes protecciones podemos ver ahí de polímero negro que rodean todos los arcos de ruedas con esa llanta de 16 pulgadas en este caso también tenemos pisaderas tenemos bueno la barra no que está atrás y ahí vemos un poco en el sector de la carga que tenemos esas protecciones también negras con esos ganchos que egresan desde los bordes de la caja que más les puedo comentar bueno grandes espejos tenemos muchas zonas de vidrio muchas unas puertas de gran tamaño también barras en el techo aquí se optó o más bien dicho se jugó con todas las cartas para poder dar con un producto que tuviera ese look aventurero ya es el look que muchos usuarios buscan más allá del comportamiento como tal es el look es el estilo lo que los usuarios muchas veces buscan para estas camionetas y estas son sus dimensiones en la saga es lo que tenemos acá en este caso puede ser un comentario casi como obvio pero sí que en realidad las camionetas no hay mucho más donde dibujar entonces siempre cuesta hacer eso no como innovar en lo que es el estilo de la saga pero en este caso los componentes que tenemos son los correctos bueno en esta versión debo aclarar además una cosa que tenemos este enganche ya para remolque que es un accesorio que es aparte y en este caso de esta variante tope de gama con caja automática si tenemos algunos aditamentos o más bien dicho algunas terminaciones especiales en el sector de carga como éste como esta cubierta que cubre todo el piso y los laterales como pueden ver también tenemos ahí esa barra de protección y los ganchos tipo oreja que están por fuera y por dentro para estirar la carga la variante con caja mecánica soporta 790 kilos en este caso con caja automática 765 kilos en el interior partamos de la base que aquí quedan fuera todo lo que son efectos especiales y todo el tema del lujo aquí eso no corre porque estamos hablando de un segmento de acceso no es un producto si bien que tiene muchas cualidades pero no se trata de una camioneta de corte aspiracional es una camioneta que está ahí para resolver algunos digamos algunos entre comillas problemas o facilitarle la vida a la gente que tiene negocio emprendedores o deportistas familias incluso o también a los usuarios como yo que simplemente nos gustan las camionetas así que para eso está este producto y esta variante automática también se posiciona para resolver también los típicos líos de la ciudad no atochamiento y todo eso hoy día en la mañana cuando me vine a grabar el taco era impresionante y ahí agradecí que tuviera la caja automática así que no son muy bien veamos qué es lo que tenemos acá tenemos bueno polímeros rígidos en todas partes acá no tenemos ningún material acolchado ni gomoso ni nada de eso también tenemos estos pespuntes simulados en el tablero un volante diámetro perfecto a lo mejor un poco sobreactuado y la ornamentación central pero ya un tema de gusto si tiene 8 mandos acá 4 cada lado eso todo está muy bien ubicados además la columna sólo se regula en altura los telecomandos grandes ahí para acceder fácilmente a ellos tenemos un clúster tradicional analógico dos esferas con una pantalla central tipo tipo perdón tft pero con colores tonalidades azules combinadas con unas blancas luego tenemos en este sector los difusores de aire tipo turbinas son los más eficientes porque esta cabina como es grande necesitamos un gran poder de aireación que haya una buena turbulencia así que está muy bien este tipo de aireadores y aquí en el centro está el hazard no sé no me gusta y creo que hubiese sido mejor más cerca de acá del volante no tan allá hubiese puesto a lo mejor un reloj hay algo otra cosa pero yo se lo hubiese ubicado en otro lugar y también tenemos el botón de encendido en sentido que es un botón de encendido que no tiene ningún dibujito es raro no ver el power ese como símbolo de power que tienen los digamos estos botones para encender el motor no es raro verlo porque se ve como deslucido la pantalla estátil de 10 pulgadas con un marco de piano black se ve muy elegante además que aquí esto genera como una especie de cierre hacia abajo de ángulo que también le da un toque tenemos mandos físicos para la climatización acá en un módulo aparte con perillas y todo es muy cómodo descendiendo por la consola el sector que además está dividido por un polímero gris claro tenemos ya la selectora para los modos de reacción el 2WD el 4H y el 4L y tenemos los modos de manejo acá tenemos tres eco sport y nieve y por defecto normal así que serían cuatro una toma usb y tenemos un acceso para una toma de 12 volt que la podemos también transformar en un usb luego tenemos compartimentos por acá en la consola central que he dicho de paso es bastante ancha de una consola central que llama la atención lo anchurosa que y tenemos acá la selectora de velocidades que es una especie de joystick que tienen puro detalle que la verdad es que su operación es un poco errática no es que la palanca se mueva sobre un digamos un riel no no sino que es tipo joystick o sea nosotros hacemos una especie de clic hacia adelante atrás lo que queremos pero lo malo es que está suelta está suelta y eso no me gusta da una sensación como de fragilidad al moverse de una forma tan libre luego tenemos bueno un par de compartimentos que sirven para el teléfono como pueden ver acá y continuando los posavasos y tenemos tres mandos que no existen acá seguramente versiones que están en otros mercados freno de mano mecánico una gran caja de carga con tapa deslizante como pueden ver ahí que engancha al final y se puede dejar ahí en esa posición fija una guantera de un tamaño respetable y un compartimento ahí arriba además de las manillas que podemos ver ahí en el pilar a y acá en el techo también asientos está bien me gustan son cómodos mandos mecánicos manuales es un asiento que digamos ofrece gran comodidad a mí me gusta al menos son mullidos tiene buenos apoyos laterales o está eso está muy bien según mi juicio en seguridad bueno debo criticar la presencia de sólo dos airbags en este caso en el habitáculo dos airbags muy poco yo creo que ahí deberían replantear este tema en la marca considerando cómo viene la competencia en cuanto a conectividad tenemos una pantalla de 10 pulgadas ya con acceso a la plataforma aplicar play y android auto pero de manera inalámbrica o sea con bluetooth me costó conectar el iphone pero lo logré de hecho ahora tengo el waze acá activado después ya vamos a poder ver todas las demás funciones tenemos también el spotify y todo lo demás en esta misma pantalla actúa como cámara de retroceso una cámara que tiene vectores de aproximación pero no tiene distintas vistas solamente tiene una vista más bien plana pero está bueno que tenga este sistema ahora de buenas a primera no es el más intuitivo insisto me costó entenderlo y conectar el iphone pero lo logré ahora en android me dijeron por ahí que era mucho más sencillo más directo el iphone se puede ya con este lo que es waze y lo que es spotify también así que muy bien en ese sentido para para poder satisfacer esa importante necesidad de hoy de lo que es conectividad y entretenimiento también el súper honesto la propuesta en la segunda fila de asientos es pobre disculpen el término pero es así en primer lugar no tenemos ninguna toma usb ningún puerto usb acá nada sea vacío bueno los típicos bolsillitos en los respaldos un lomo central que no molesta pero también pasa que tenemos sólo dos apoyacabezas y por qué porque el puesto del centro de la banqueta está equipado sólo con cinturón de vientre entonces es un indicio de que esto está o sea que se le da la bienvenida a cuatro ocupantes aquí dos nomás el tercero va a tener que aceptar esto sin apoyacabezas y si hay espacio pero creo que se podría haber ido un pelito más allá en lo que es propuesta para habitabilidad no para para un buen viaje de quien va aquí en medio eso espero también esto de que no tenga puerto usb me hace un poco de ruido debo ser sincero y bueno estimados amigos ya estamos conduciendo esta de FSK D1 tenemos un motor turbodiesel 2,3 litros potencia 161 caballos 380 newton metros de torque se declara un rendimiento mixto de 12,5 kilómetros por litro lo cual está muy correcto está dentro del rango que estoy obteniendo ahora es un motor que se rige bajo la norma euro 6 e y además en este caso tenemos una transmisión automática de ocho velocidades firmada por ZF es una transmisión que también podemos ocuparla de manera secuencial por ejemplo ahí con la misma selectora podemos hacer esa acción que más les puedo comentar tenemos tracción integral bueno acá en este caso vamos con tracción trasera 2 WD 4H y 4L también cuando fue el lanzamiento de esta camioneta pudimos realizar una prueba de manejo muy exigente en un circuito especialmente preparado y la verdad es que sí bueno ahí demostró sus capacidades a mí me gustan más las opciones manuales pero claro considerando el servicio que presta una caja automática en este caso también se agradece pero preferiría en mi caso una manual para sacarle mejor trote al motor y a la tracción especialmente también tenemos un modo de manejo económico tenemos sport y tenemos nieve y normal debo decir que el modo eco activado no noto diferencia no por tampoco noto mucha diferencia debo ser súper honesto con esto no no le siento diferencia o algo que realmente me indique que cambie de modalidad de manejo yo creo que el modo normal para mí está perfecto modo nieve bueno no lo hemos podido probar por razones lógicas no hemos ido a la nieve con la camioneta así que ya perdón tenemos una suspensión trasera que es de barra semi elíptica el típico paquete de resorte de las pick-up en este caso provoca rebotes y es así así funciona no hay mucho que hacer al respecto y también se nota la rigidez aquí estamos hablando de la camioneta que está sostenía todo el tren motriz en un chasis independiente por lo tanto tenemos todo eso eso esa rigidez estructural se nota ya al circular sin carga porque aquí vamos en autopista o sea estamos haciendo este vídeo en autopista pero obviamente el vehículo lo probamos en otras condiciones y debo así que se portó bastante bien en terreno de este excepto en calamina donde el rebote era era bastante acentuado pero en un terreno más plano gravilla y cosas así ningún problema tiene mucha capacidad para enfrentar ese tipo de caminos acá en la ciudad por supuesto que no está en su hábitat natural pero tampoco es insufrible excepto el ruido digamos que sí que es un motor ruidoso no es un motor silencioso y en el habitáculo digamos que se filtra mucho los decibeles eso en términos generales y ahí por ahí sentí uno de los rebotes del tren trasero pero así son las reglas del juego con las camionetas hay que aceptar eso ya y el motor si el motor tiene fuerza tiene fuerza es un motor turbo diesel un motor que empuja bien 380 nm está súper bien no tiene ningún problema para mover esta esta masa de peso que tiene está esta camioneta y claro pero el tema acá es que la transmisión si en algunos momentos tiende a dudar no es tan responsiva como nos gustaría y además que tiene un lag que se nota sobre todo en las salidas en las salidas donde vamos nos vamos a notar eso y por ahí los ascensos también cuando vamos en una en un camino que va en ascenso empezamos a escuchar ese ir y venir de la caja esa duda que tiene como que tira un cambio después lo retaca así hay que acostumbrarse a eso es así esta transmisión acompaña bien al motor sí pero podría tener una reacción un poquitito más más rápida o más precisa más que nada pero en términos generales yo diría que está dentro de un rango muy aceptable de comportamiento no tengo mucho más que criticar los frenos bueno tambor trasero disco delantero está bien también tiene una buena frenada una un primer contacto con el pedal un poco esponjoso quizás pero en la frenada digamos se le dice de pánico pero no es un término un poco drástico no decir de pánico la frenada más firme también ahí se nota que trabaja muy bien y que tiene buena resistencia a la temperatura ven ahí por ejemplo en esa salida aceleré y no me moví de inmediato sino que hubo un lag y eso es lo que les trataba de decir delante y aumenta más el sonido en realidad que el movimiento pero bueno después ya obtenemos avance el puesto de manejo no tengo mayor crítica es muy sencillo todo está a la mano se entiende todo de inmediato hay mucha ergonomía no tengo mayor reparo mayor cuestionamiento sobre eso así que considerando el segmento considerando el precio que aquí estamos hablando de la tope de gama este es la cúspide de este modelo entonces debo decir que tiene muchas cualidades porque a cambio de ese dinero que se está pagando que no es una cifra descabellada como suelen ser las camionetas por ejemplo de origen tailandés hay unas que ya superan los 35 millones de pesos acá estamos muy por debajo de eso estamos hablando ya que con un precio bonificado tenemos 16 millones y medio en esta unidad tope de gama con caja automática y todo y si se cumple muy bien ese objetivo ese rol de permitir el acceso a una camioneta al público que la necesita para diferentes actividades da lo mismo para lo que sea por lo menos a mí me gusta como auto familiar una camioneta yo no practico motociclismo ni deporte de aventura ni tampoco transporte pero la verdad es que a mí me gustan las camionetas sobre todo este formato porque vaya que sirven mucho en la casa o sea tenemos ahí por ejemplo no sé por una cabina espaciosa tenemos tracción a las cuatro ruedas en caso de necesitarlo tenemos buena conectividad ya tiene dos elvas está bien pero también una camioneta uno le transmite naturalmente una sensación de seguridad por la estructura por la altura aquí tenemos 207 milímetros de distancia libre al piso entonces si llueve la última ayuda de santiago por ejemplo que hubo acá en chile en general no sólo en santiago o sea uno ningún problema en salir en una camioneta con este tipo de calce neumático con esta suspensión con esta altura uno siente que realmente puede enfrentar cualquier tipo de situación hay que acostumbrarse al ruido del habitáculo hay que acostumbrarse al lar de la transmisión por ejemplo las aceleraciones ahí le cuesta y hay que acostumbrarse a algunas particularidades que pueden tener que algunos usuarios no le a lo mejor no le acomodan mucho pero en términos generales me parece un producto que por el precio está correcto entrega lo necesario podría ser un poquito más sobre todo a lo mejor cuatro hermas porque no ahí podría haber sido mejor a lo mejor mejorar un poco también el tema de la conectividad que no sea solo inalámbrico con el cable probablemente pero bueno soy ya y garcino me parece que está muy bien tiene un buen comportamiento un motor confiable una transmisión también dentro de todos sus temas una transmisión que una firma que para mí avala la calidad de este producto así que bueno eso es lo que les puedo decir me parece un producto que cumple perfectamente su rol en el mercado así que esa es la impresión que me que me queda y a mí me gusta poner nota si digo de 1 a 10 no quiero ni castigarla tanto porque veamos el segmento y tampoco la quiero premiar así por favoritismo pero la verdad es que yo creo que anda por ahí por el 6,8 por ahí está 6,8 7 y no le doy una nota mayor por los temas que hemos hablado del ruido del lag de la caja de la falta de elbac y todo eso de la digamos la poca el poco número de elbac no la falta porque tiene dos ya podría tener cuatro por eso no se gana el 7,6 8 para un producto que está al alcance a un precio muy asequible y además con el respaldo de H-Cape que eso también ayuda a tranquilizar al comprador saber quién está detrás de la marca es muy importante así que bueno esta sería la prueba o la experiencia de manejo ya la parte dinámica de la DFSK D1 esta camioneta compite con un montón de ejemplares coterráneos también podríamos agregar en esa competencia otros orígenes pero yo creo que lo justo es justo acá hay que compararla con las de origen chino donde donde encontramos por ejemplo la Maxus T60 la Jack T8 también tenemos la JMC Bigus y la Chang'e Hunter por nombrar algunos de los rivales más importantes ahora esta camioneta por comportamiento por desempeño y por atributos digamos que no se queda tampoco por un tema estético que como podemos ver tiene un look bastante interesante y así llegamos al final de esta prueba de manejo síganos en redes sociales déjenos todos sus comentarios que con gusto los vamos a responder en la medida de lo posible es muy pronto estaremos de regreso aquí en Chile Autos el portal número uno de vehículos miembros del grupo australiano Cargroup hasta la próxima